Sí, gracias, presidenta. El pasado 15 de noviembre, más de 17.000 leoneses salieron a la calle para exigir medidas económicas que granticen el futuro de la provincia de León. El señor Herrera, presidente de la Junta en contestación parlamentaria a este procurador, consideró que esta manifestación no era contra las políticas de nadie. Sin embargo, ese mismo día 15, la portavoz de la Junta, la señora Milagros Marcos, consideraba públicamente que la misma obedecía a las políticas erróneas del gobierno del PSOE en España en estos últimos seis meses. ¿Cree la Junta de Castilla y León que la resituación de la provincia de León es responsabilidad de las políticas económicas del gobierno autonómico o del gobierno de la nación? Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, sin duda alguna, nadie mejor que el presidente de la Junta de Castilla y León para hablar en nombre de la misma, ni yo ni cualquier otro consejero de la Junta. Aunque no debería reducir usted sus afirmaciones a una intervención en rueda de prensa y a lo mejor sacada de contexto. Para un turno de réplica, el señor Santo Reyero. Bien, señora consejera. Me resulta difícil ceñirme no a todos los problemas de León en estos tres minutos, sino ni siquiera a todas las pancartas reivindicativas del pasado 15 de noviembre. Un día en el que asistimos a una de las mayores manifestaciones de la historia de León contra pantanos en favor de la recolocación de los trabajadores de Vestas, por la autonomía de la región lonesa, por Compostilla, por la educación, por las pensiones, por la reindustrialización, por los consejos, en definitiva por el futuro de León. Por cierto, una manifestación que, como le decía anteriormente, en palabras de Herrera no era contra nadie y en palabras de su portavoz era contra el gobierno y en palabras, si me permite, de quien le está hablando en estos momentos era contra las políticas autonómicas y nacionales de los últimos años. Parece por lo menos que lo que sí podemos concluir es que el problema, por cierto, existe. Algo que ha negado siempre que puede el señor presidente de la Junta y algo que, por otra parte, ha reconocido usted implícitamente convocando en el día de ayer a los sindicatos, como lo hizo la portavoz y como también ha reconocido en los últimos días el presidente de su partido, el señor Mañueco, que ya anuncia que incluirá un apartado muy especial para León y sus reivindicaciones. Algo que indica, sin ningún género de dudas, que estamos ante un grave problema económico al que hay que dar solución. Y he de reconocerle que no es sencillo dar respuesta porque no es fácil responsabilizar solamente a uno cuando hablamos de mejorar las conexiones, por ejemplo, con Portugal. Y me refiero a la A11 y a la autovía León-Braganza. ¿Por qué es difícil trazar la responsabilidad de la siniestra política energética nacional sin encontrar la referencia de ministros socialistas y populares conjuntamente unidos en acabar con estas cuencas? ¿Por qué es difícil creer que la nefasta política ferroviaria en León no sería justo solo responsabilizar al Partido Popular sin acordarnos de la gestión del señor Villalba? Porque no es fácil establecer las responsabilidades entre gobiernos populares y socialistas cuando hablamos de torneros. Y a nosotros lo que verdad nos interesa es buscar la solución para elevar esa tasa de actividad de las más bajas de España a la par de Zamora y nos interesa sobre todo buscar la solución para frenar la pérdida de los 5.000 habitantes anuales que pierde la provincia. O nos interesa frenar el grave deterioro de nuestras cuencas mineras sin alternativas de empleo plausibles. Solución, señora consejera, implicar ambas administraciones en un plan integral para reconducir la situación industrial de León, no solo para parar el golpe de Vestas, sino con ambición. Un plan donde se implique el Ministerio de la Transición Justa y donde se implique la Junta de Castilla y León en serio y de forma decidida. Para un turno, para contestar, no, para de duplica, perdón, la consejera de Economía y Hacienda. Yo lo he apagado, puede encenderlo, consejera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor rellero, señor santo rellero, la culpa siempre es del gobierno, siempre es del gobierno. Ustedes, como no han gobernado y supongo que no la harán nunca, pues bueno, seguramente nunca tengas culpas de nada. Está claro que lo bueno y lo malo siempre es culpa de algún gobierno. Pero mire, usted, como siempre, destaca lo peor de la provincia de León y las cifras más malas de la provincia de León. Yo le aseguro que estamos trabajando, y usted lo sabe, estamos trabajando porque creo que la provincia de León, como otras partes de la comunidad, pues tienen problemas de despoblación, como no lo reconozco, y pueden tener problemas hasta de desindustrialización. Y en el caso de la provincia de León hay dos zonas claras, la parte de arriba, el norte de León, tema cuencas mineras y la deslocalización de Vestas, de Villadangos, como dos problemas puntuales pero importantes. Está claro que lo de Vestas, por el trabajo conjunto de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Industria, se ha logrado solucionar y en un plazo relativamente corto. Sí que le digo que además se va a convertir el polígono de Villadangos en un polo industrial del sector metalúrgico para todo el noroeste de España. Y eso creo que es algo muy importante para León y para Castilla y León. Y eso se hace porque también los gobiernos trabajamos muchas veces y además en colaboración. Y yo creo que eso es importante. Respecto de las cuencas mineras, también estamos trabajando, incluso para revisar el plan de dinamización a instancia de los sindicatos, para conseguir que haya una transición justa para las zonas mineras de León. Pero es que no tiene más que oír hoy al presidente de la Junta de Castilla y León en su reunión con el presidente Sánchez, que uno de los puntos más importantes y de lo que han estado hablando era la reindustrialización precisamente de esas zonas mineras que están sufriendo la pérdida de empleo debido al cierre de las minas y también posiblemente o casi con toda seguridad del cierre de las térmicas. Y ese es un asunto que es capital para la Junta de Castilla y León, el trabajar para intentar, y lo ha dicho hoy el presidente Juan Vicente Herrera, para intentar que haya alguna térmica, al menos y si es posible más, que perviva en las cuencas mineras porque es necesario, porque es necesario para el MIS energético y es necesario también desde un punto de vista socioeconómico y, por último, que haya inversiones productivas en la zona. Y él le ha dado muchos ejemplos, el presidente, de lo que se puede hacer. Y en eso le aseguro, señor Santorrellero, que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por León y por toda la comunidad de Castilla y León.